Hola parceros de Youtube, hoy les traigo la primera entrega de los secretos chistosos de mis suscriptores, así que sin más preámbulo, empetemos. Mi secreto es que una vez llegué a una clase de matemáticas en mi colegio dispuesto a perder la asignatura y de paso el año, porque dependía al 100% de un examen que tenía unos temas de los que no sabía nada. Me senté en ese escritorio con ganas de llorar porque sabía que no tenía chances de salvar el año al aprobar ese examen, pero en ese momento entró un sustituto que nos dijo que el profe de matemáticas estaba enfermo, por lo que él nos iba a aplicar el examen en su reemplazo. No le di mayor importancia en un principio pero cuando se acabó el tiempo de la prueba el tipo me pidió que le recogiera los exámenes y que se los llevara a su oficina. Así que sin pensarlo dos veces recogí los exámenes y salí del salón, pero en vez de irme a su oficina me fue al baño y ahí me encerré para copiar el examen del mejor en matemáticas de mi clase. Cuando entregaron el resultado vi que había salvado la materia y el año, y aunque sé que estuvo muy mal lo que hice me gustaría preguntarte, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¡Ah! Y ponme como anónimo que esta cuenta la tengo asociada a mi colegio XD. Bastante interesante ese cuestionamiento que me haces al final. Y es que uno podría ser políticamente correcto y decir que yo jamás haría trampa aunque dependiera de una nota para salvar el año, pero metiéndome en tus zapatos y teniendo en cuenta toda la presión que tendría que soportar en una situación así, seguramente yo habría hecho lo mismo. Continuemos. Hola Spartan Colombiano, aquí va mi secreto. Soy una chica gamer de verdad y no de las que se saca fotos calientes al lado del control de una consola o algo así, solo para conseguir que un montón de pajeros le den me gusta a sus fotos. Y el caso es que en serio prefiero estar un fin de semana jugando videojuegos o salir al darle puta como tantas mujeres hoy en día. Pero, a veces sí me gustaría hacer cosas un poco más normales y se le puede decir así, sobre todo porque desearía tener un noviecito que me quiera tal y como soy y que de vez en cuando me haga cosas sucias en la cama, aunque sé que eso solo es una fantasía más en medio de mi virginidad, porque además de eso soy bastante introvertida. Ay por cierto, ponme como anónima por favor que solo tengo 14 años recién cumpliditos. Posdata. Sube más videos de zombies en Colombia. Pues si estás a gusto con tu personalidad entonces no permitas que nadie trate de hacerte sentir mal para que cambies. Ah, y ahora que mencionas el tema déjame decirte que zombies en Colombia ya se acabó definitivamente. Sigamos con el video. Primero que nada Spartan, quiero que me pongas en anónimo. Mi secreto es que hace algunos meses conocí a una chica en el recreo que siempre se la pasaba sola, y no sé, básicamente estaba muy enamorado de ella. Un día, después de pasármela varias semanas viéndola en el recreo, reuní a Lori y me le senté al lado para conversar con ella, y sorpresivamente ella pareció alegrarse por mi compañía porque terminamos hablando y conociéndonos bien. Al mes de eso ella y yo ya éramos novios, y lo mejor es que era una novia de fantasía para mí, porque era bien femenina y ni siquiera decía palabrotas, era sumisa y no hablaba con otro hombre que no fuera yo. Pero bueno, simplemente era demasiado bueno para ser verdad, porque un día después de que la invité a comer, fuimos a su casa para tener sexo por primera vez aprovechando que sus papás no iban a estar. Ella me pidió que me desnudara y que cerrara los ojos, a lo que empieza a chupármelo súper rico y me hace venir, y cuando quise tomar la iniciativa y la empecé a desnudar vi que tenía pene. Obviamente le terminé de inmediato. Mierda. Realmente no sé qué decir ante esto. Que venga el siguiente secreto por favor. Spartan. Mi secreto es que veo tus videos y los de otros loquenderos a escondidas por una razón que a lo mejor se te hará bastante rara, pero que es real y es algo que debo sufrir todos los días. Lo que pasa es que mi familia hace parte de una secta súper extraña con una serie de opiniones muy bizarras sobre todo lo que hay en internet. Como por ejemplo que el locuendo es satánico. Eso me lo decía mi madre cuando me veía viendo videos así. Pero eso no es todo, porque cuando me cachaban viendo videos como esos me hacían una especie de ritual de purificación, en donde me echaban un lípido raro en la cabeza y en los ojos, lo cual me ha dejado una intensa migraña que normalmente me da en el colegio, por lo que prácticamente voy a la enfermería todos los días. En fin, lo que más deseo en este mundo es cumplir los 18 para poder irme a vivir con mi tío, que a diferencia de mis padres si es normal y me quiere como su hijo. Ay por cierto, ponlo como anónimo por favor. Carajo, desde hace mucho tiempo estoy consciente de que este mundo está a rebosar de gente bien subnormal, pero decir que el locuendo es satánico, eso ya es otro nivel mucho más avanzado de estupidez. Fue hace unos meses. En esa noche, cuando terminaba de cenar con mi familia fui al baño y sucedió una tragedia. Un temblor hizo asustar a muchas personas, y yo angustiado me salí del baño pero con los pantalones mojados. Parce, uno tiene que tener muy mala suerte para ir al baño y que justo en ese momento haya un temblor de tierra xd. Pero bueno, continuemos con los secretos. Hola señor Spartan, ponme en anónimo por favor. Mi secreto es que un día me emborrache en unos 15 hasta un punto que no recuerdo absolutamente nada. Al día siguiente, amanecí semi desnudo en una cama junto con una chica como de 17 o 18 años, lo cual me hizo dar un susto bien cabrón porque yo tengo una novia a la que siempre le he sido completamente fiel. Cuando la chica se levantó también se asustó porque ella también tenía pareja, pero además de eso era virgen supuestamente. La chica me dijo que estábamos en su casa pero que tampoco sabía quién era yo y cómo habíamos llegado al punto de jugar aparentemente, porque le dolían sus dos agujeros xd, aunque ella tampoco recordaba nada porque también había bebido mucho. A los dos o tres días, cuando se hizo la prueba de embarazo y le salió negativa recobré mi tranquilidad, sobre todo porque los dos acordamos que no volveríamos a hablarnos y que nunca le hablaríamos a alguien de esto, porque cada quien tiene su pareja respectivamente. Ay hombre, debe ser muy castrante que hayas judeado con una chica y que no lo recuerdes por la borrachera, pero bueno, al menos agradece que no la embarazaste, porque de lo contrario estarías bien jodido. Pues mi confesión es que un día encontré un vídeo porno de mi sexy profesora de historia, y es que la reconocí perfectamente por un lunar que tiene ella en una mejilla y por un collar que se pone casi siempre. Pero el caso es que al día siguiente la busqué en el recreo y le mostré el dedo para chantajearla para que tuviéramos sexo, y aunque pensé que no sería tan fácil ella aceptó. Yo estaba muy ansioso porque iba a perder mi virginidad después de clases, así que tan pronto como sonó la campana fui al lugar en donde nos habíamos citado y una vez allí, ella cerró la puerta y me dijo que me desnudara y que cerrara los ojos mientras que ella se preparara. Yo bien pendejo hice eso, cuando voy sintiendo que ella me mete un vibrador en el culo y me sostiene de una manera que no me puedo mover, y luego de eso me saca varias fotos y me dice, ahora estamos a mano, porque si le muestras a alguien ese vídeo yo publicaré estas fotitos. Moralesca. Nunca chantajeen a alguien por sexo. Podata, colócame como anónimo. Sin comentarios. Mi confesión es que un día fui a la biblioteca de mi escuela y coloqué una imagen de Alexis Texas en el protector de pantalla de uno de los computadores, para inculpar a un pendejo de mi clase que me cae mal. Y es que ese pendejo que te mencionó es un puto antisocial de mierda que se cree la gran cosa solo porque saca mejores notas que los demás. Un día, el tipo me hizo enojar mucho porque le restregó en la cara a una amiga mía un trabajo que él había ganado y que ella había perdido, así que planeé mi venganza al saber que no podía pegarle porque me metería en problemas. Como sabía que él se la pasaba metido en la biblioteca en uno de los computadores como buen antisocial, lo seguí hasta allá en el recreo sin que se diera cuenta y esperé a que se fuera, para tomar ese mismo computador y poner la dichosa imagen de la actriz porno, logrando que casi lo expulsen cuando la bibliotecaria se dio cuenta ya que solo podían achacarle la culpa a él, porque me aseguré que nadie me viera. Poner en anónimo por favor. Pues si ese antisocial que mencionas hizo sentir mal a una de tus amigas entonces déjame decirte que hiciste lo correcto. ¿Y sabes algo? Esto me hizo recordar todas esas pendejadas que solía hacer en el colegio, y que algunas veces las hacía para putear a las personas que me caían mal en aquel entonces. Estoy seguro que mi secreto te parecerá muy gracioso, pero antes que nada ponme en el anonimato. Bueno, una vez fui a misa con mi mamá y con mi hermano menor, y en un momento dado me tiré un pedo super fuerte que se oyó en toda la iglesia, pero yo inculpé a mi hermanito porque mi mamá es muy religiosa y seguramente me hubiera castigado si le digo que fui yo. Él ya me creyó y al llegar a la casa le pegó sus buenos correazos a mi hermanito, y aunque me daba un poco de lástima por él nunca llegué a decirle la verdad a mi mamá, más que nada porque mi hermano menor se me comió un pedazo de pastel que había comprado para mí, por lo que esa fue mi manera de vengarme. Pues espero que tu hermanito no te tenga bronca hoy en día, porque podría retribuértelo de manera similar o incluso peor. Bueno gente, acá se termina la primera parte de esta serie de secretos. Si te gustó este video puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver las próximas entregas de esta serie. No olvides compartir este video. Hasta la próxima.